Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez de Arcanon710. Estamos aquí otra vez en la hora del Yui Hype. Continuamos con una segunda parte para este nuevo soporte que ha recibido el deck Cyber Dragon, ¿vale? Ha habido nuevas cartas, han salido nuevas cartas y evidentemente esto merece una segunda vuelta de vista al mazo. Vamos a seguir intentando esta mejora, a ver qué tal nos puede ir y con un poco de suerte, si tengo algo así de tiempo, un par de tulos de prueba en un próximo vídeo, ¿no? Para hacer un poco de testeo de qué se nos viene. Bueno, de momento, ¿qué es lo que tenemos? Lo dejamos así, ¿no? Como lo estáis viendo, donde tenemos dos Kaiju, los micrófonos, el Cyber Dragon, Galaxy Soldier, el Drey, el Bier, si no me equivoco, ¿es este? ¿Este es Bier? Sí. Dos Bier, tres guitarras, tres Core y tres Herz. O sea, tres corazón creo que se llama. Una Instant Fusion, dos Overload, un Raygeki, dos Pod, Powerbond, A2 también, Soul Char, Resonning, Machine Duplication, Fulis Burial, Monster Reborn y Cyber Repair Plan. Bien, con los últimos cambios y las cosas que he estado viendo, ¿vale? Tenemos esta nueva trampa, ¿no? Cibernetic Overflow, Cibernetic Overflow. Como podemos ver y leer, tenemos que Vanis, o sea, retira del juego tan X número de monstruos, o sea, cualquier número de monstruos. Ciber Dragon, que tengan diferentes niveles de tu... Espera, espera. Que tengan diferente nivel desde ambos... Ah, va, desde ambos sitios, ¿no? Puede ser desde la mano y cementerio o boca arriba en el campo, ¿vale? O sea, podemos retirar del juego desde la mano, campo o cementerio. O boca arriba en tu campo, ¿vale? Entonces destruye el mismo número... No, en Den, sí. Entonces destruye el mismo número de cartas que tu oponente controla. Si esta carta está en el campo y es destruida por el efecto de una carta, tú puedes mandar un ciber... O sea, tú puedes añadir un ciber magia trampa de tu deck a la mano. Tú solo puedes usar esta cartona de por turno. Básicamente os voy a decir por qué es muy buena. No tarjetea, ¿vale? O sea, dice manda. Por lo tanto, no tarjetea y esto es muy tocho. Si os queréis imaginar por qué es tan fuerte, pues por ejemplo, algo muy fácil. Borreloaz no puede ser tarjeteado. Esta carta no tarjetea. Borreloaz la palma. Ya está. Y esto he visto que se lleva al menos una. Una porque es buenecilla, ¿vale? Es la única trampa que he visto que se lleva en Ciberdragón. Luego, tenemos que quitarnos cosas del back row, que es lo que no me di cuenta el otro día. Ahora volvemos con Ciberdragón. Pero hay que quitarse cosas de atrás y creo que sí que es necesario jugar Twin Twister, que es más que la quité. Y ahora vamos a ver Ciberdragón. Aquí está. Y tenemos el Yoshichiru. Si no es. Yoshichiru. Si. Yizukiru. El Kaiju. Metálico. Vamos a llamarle. El Kaiju. Máquina. El que es de 3300. Este yo creo que a dos. No está mal. El Symphonic Warrior. Micrófono. Yo creo que lo de los micrófonos va a ser lo que voy a quitar. Porque ya suficiente descarta tenemos con esto, esto y esto. Y ahora veréis por qué. Bien. Vamos a empezar a quitar cartas de aquí abajo. Evidentemente ya no se llevan tres Ciberrepper Plan. Te briquea mucho la mano si vas mal. Y es una carta muy buena. Pero tener un brick de dos de ellas en mano por llevar tres no es lo óptimo, chicos. No es lo óptimo. Bien. Evidentemente el triple Ciberdragón nos la quedamos. El triple Galaxy Soullier es un amor. El Ciberdragón Drey a dos. Yo creo que es suficiente. Junto con Vier. El nuevo Vier. Y junto a los 3 Hertz nuevos. Estos van a ser nuestro pequeño motorcillo. Porque este nos da Ciberdragones y este otro nos da las magias. Instant Fusion. Instant Fusion. Instant Fusion. A ver. Llevamos dos máquinas. Y llevamos doble pot. Yo creo que sí que merece la pena llevar un par. Un par, ¿eh? Nada más. Un par. Luego. Problemas, problemas, problemas. Que he estado viendo. Overload Fusion. Overload Fusion es muy buena. Powerbomb también es muy buena. Problemas. He estado viendo que se lleva más Overload que Powerbomb. Básicamente porque con Powerbomb te comes el daño. Y si te lo paran. Que yo el otro día, como pudisteis ver con el vídeo. Aunque perdí. Pero con el vídeo del... Del Grem Mayu. Donde probábamos el mazo. Que al final lo dejé. Porque dije. Vamos a dejarlo. Que hoy no tengo el día de jugar. Meter Powerbomb te va quitando vida tú solo. Y luego te queda. Si te lo defienden o te lo niegan el ataque. Te estás perdiendo vida a lo tonto. Powerbomb es buena. Pero creo que nos vamos a quedar con un solo Powerbomb. Ya lo siento. Es muy buena. Pero es lo que hay chicos. No se puede más. Pero en cambio. Overload. Me parece una carta que está teniendo... Over... Overload. Fusion. Vale. Tengo dos. Me tengo que incluso pillar la tercera. Porque la verdad estoy muy interesado en... En jugar este mazo. Cuando salga todo. Porque tengo todo. O sea. Tengo todo de este mazo. Le intenta jugar. Ya sabéis que traje... Traje muy bien. Esa... Traje. Madre mía. Traje es detrás. He traído al canal. He traído al canal hace unos... ¿Cuándo fue? En 2016. Fue hace dos años. Traje un vídeo. Traje otra vez. La madre que me parió. Saqué un vídeo. Saqué un vídeo de CyberDragón. Y bueno. Dije que no era lo más óptimo. ¿Vale? Es que en sí el DEN no tenía... ¿Sabéis lo que os quiero decir? No era muy potente. Era un poco chustas. Y lo que... Y la opción que di fue... Pues que si tenéis la... Si podíais elegir entre... Compraros esto con lo caro que estaba en su momento. Galaxy Soldier y demás. Que no valía la pena. Te gastabas mucho dinero. Y no merecía la pena gastarse lo que valía en ese momento el Galaxy Soldier. Porque estaba en secreto de... De que estaba de Superstar Saga. Creo que era algo así. Como la saga de las... Era secreto. Era una Secret de... De Wussu World Champion. Es que lo pone ahí. Mira fíjate. World Superstar. World Superstar. Algo así era. Y era muy caro. Pero era muy bueno. Pero no merecía la pena gastarse tanto. Luego tenemos eso. Estradec. Vamos a ver. Yo no lo modificaría mucho. Chimelatec. El Twin. Fortress. Porque me sigue pareciendo buenísima carta. El Rampage. Es bestial. Rampage. Es la Poronga Máxima. O sea, este cartón es acojonantemente bueno. Es de las mejores cartas fusión pequeñas que le han sacado. Que esto te... Esto arrolla con todo. Y junto a este... Se lo acabó. Pirate Heroid. Pues esto es para la East Ham. Para hacer nuestros X y Z. Panzer lo mismo. El Double Infinity y Double Tal. Que sepáis que con este si te le matan puedes invocar Chimelatec. Así que... No necesitas llevar fusiones. Como Cyberendragon o así. ¿Vale? O sea, ya está. Y Clifford Genius y Cyberdragons. Continuamos. Yo creo que esto de momento toma forma. Vamos a ver. Tenemos. Doble de esta. Tres de esto. Que no está mal. La Pot. Pot es necesario para el Powerbomb. Un Powerbomb. Yo os lo he dicho. ¿Por qué? Porque predomina mucho más. Que... Vamos a ver. Entre este que es Luz. Que también le puedes invocar con... Si no me equivoco. Con esto, ¿no? Con el Nova. A ver. Yuka... No. Vale. Si esta carta es enviada por... Vale. En tu posesión. Tal, tal, tal. Tal. Cementerio. Puedes invocar un... Vale. Puedes invocar al Twin. Con este. O sea. Si se te va esto. Sigues pudiendo invocar a Cyber Twin Dragon. Es que te da un poco igual. Es muy bueno. No hay más que decir. Tenemos las tres Machines. Y ahora viene el problema. La Pala. Monster Reborn. A ver. Lo que yo no veo ahora es esto. Esto. Raigeki. Fíjate. Y el Risoning. Risoning. Sabiendo que eres un deck Cyber Dragon. Van a optar por el 5. Aunque ahora lleves más 4 y demás. Pero no es conveniente que pierdas... Que pierdas carta, la verdad. Así que pese a que me duela. Fuera. Raigeki me parece un cartonazo. Y yo creo que como nuestro afán es ir segundo. Yo creo que la vamos a dejar. Si yo creo que nos parece bien. La vamos a dejar. Soul Charge. La vamos a dejar también. Evidentemente. Y no sé. La verdad. Estoy un poco pillado. Porque no sé qué incluir. Tenemos el Burial. Que con esto podemos hacer Pala un Herz. Con el Herz a efectivar efecto. Y darnos un Cyber Dragon a la mano. Esto no es necesario más. Ah pues así que mire un poco y que piense. La verdad es que no veo necesario la triple instant. Es demasiado para mi gusto. Triple infusión instantánea es demasiado. Y no sé. No lo veo óptimo. La verdad. No veo óptimo una triple infusión instantánea. Dejad que piense. El Extradec no hay nada que tocar ya. O sea. El Extradec está completo perfectamente. No merece. Ya le he dado. No merece la pena tocar el Extradec. Porque no vas a usar cosas de otro mundo. Como mucho. Pues lo típico. Lo que no me gusta poner en este tipo de cosas. Pero. La gozogre. El Meta es muy dependiente de este cartón. Y la verdad es que aunque me duela. Estos cartones dependen. Ahora. Se llevan en tu mazo. Y son muy. O sea. Dependes un poco de ellos. Me da rabia. Porque en este tipo de mazos. No me gusta meter. Cosas como el gozogre. O la As. La As no la meto. Porque siempre os he dicho. Que yo intento jugar un poco con lo que tengo. Yo no tengo As. Tengo Ogres. Pero. Si no hay otra cosa. Dos espacios. Dos ogres. Y fíjate que. Que lo estoy diciendo. Como mucho. Me parece justo. Porque con Galaxy Soldier. Puedes descartar la ogra. Y así. Mira. Te quitas un problema de encima. Si lo que quieres es con Bar. ¿Qué más cosas tenemos? Pues. Estas dos. Porque Rayo Ekely. Les voy a dejar. Tanto Burial. Como Monster Reborn. Se supone. Es que me he dado cuenta. Que ha salido una. Nueva magia para Cyber Dragon. La cual. Si no me equivoco. Vamos a buscarla. La voy a buscar. En. En las últimas publicaciones que ha habido. Mira. Aquí hay una nueva carta. De. Cyber Dragon. Que se que ha salido. Aquí. Hay una nueva carta para Cyber Dragon. La cual es. Cyber Rep System. Por lo que se ha visto. Que salen. Junto a todas estas. En Cyber Netic Horizon. Vale. Cyber Rep System. Es la traducción. Que de momento tiene. Y. El efecto es el siguiente. Primero. Vale. Solo tiene uno. O sea. Ponen entre paréntesis uno. Pero eso significa que. Si. Solo tiene uno. Que invocas especial. Un Cyber Dragon. Desde tu mano. O cementerio. Y. Si lo haces. No puede ser destruido. Por efectos de cartas. Vale. No sé si lo habéis entendido. Pero. No he dicho la palabra. Una. Vez. Por turno. Quiere decir. Que. Tú puedes. Es un Monster Reborn. Es esto. Pero. Mucho. Más. Tocho. Porque. Básicamente. Lo que llevas tú aquí. Es. Cyber Dragon. Cyber Dragon. Cyber Dragon. Cyber Dragon. Cyber Dragon. Si tú lo que quieres es. Recuperar. El Cyber Dragon. Pues. Con esta carta nueva. No es una vez por turno. Por lo tanto. No es Quick Play. Vale. Si no me equivoco. Un segundo. No. No es Quick Play. Es una magia normal. Pero. Vamos a ver. Si tú. Haces. Haces eso. Es que estás invocando. De gratis. Cyber Dragon. Y. Primero. Sin coste. Y luego. Sin una vez por turno. Por lo tanto. Como no es una vez por turno. Puedes usar la magia. Las tres. Las dos. Que metas. Yo creo que con dos es suficiente. Por lo tanto. Yo diría. Que estas dos cartas de aquí. Tanto. Fullis Burial. Como Monster Reborn. Las podríamos cambiar. Por esta nueva carta. Pensando. He estado pensando. Y. Hombre. Igual también. Te quedas con la Monster Reborn. Puedes quitar Raigeki. Y metes dos. Y tienes tres revivir. ¿No? O sea. Tres. Tienes. Tienes. Tres Reborn. Las dos magias nuevas. Y este. Me parece que va a ser un deck. Que no va a subir de tier. Va a ser un poco fan. Siempre va a ser fan. Pero va a ser mucho más divertido jugarlo. Y nada más. Eso es todo. De momento. Esto es lo que he probado. Intentaré sacar una tercera parte. Ya cuando hayan introducido en el Yugi Pro. Esta nueva carta. Pudiéndolo testear. Pero de momento. Estos son los cambios que quiero. Que quiero que veáis. Que vamos a quitar. La guitarra y los micrófonos. Y porque. Ya. Hay tantos ciber dragones. Aptos. Que ya no tenemos problema. Para poder jugar. Perfectamente. Este deck. Sin. Sin otro tipo de cartas. Y nada más chicos. Espero que les haya gustado. Like, favoritos. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en una próxima. Siguiente parte. Si Dios quiere. Así que nada más. Hasta la próxima. Adiós.